Otro día ha salido el sol incluso para mí ¿Qué te parece? Ayer vi a Ignacio en la presentación ya sabes Ignacio hablamos un momento del grupo de la muerte de José María iba a explicarle lo que había ocurrido pero para qué lo importante es que tenemos un nuevo día, hace sol hoy me toca gimnasio, ayer fui a la playa y toca gimnasio y puedo tardar una presentación ahora tengo que arreglar a mi madre y darle desayuno no sé cómo estás pero me imagino que bien en fin poquito a poquito iremos haciendo el documental ¿verdad? mi cabeza tengo cómo corre el whisky una palabra un gesto un gesto hasta la vista